Medellín, todos por la vida. Accedemos a ese reconocimiento por un trabajo largo que hemos hecho durante estos 20 años de identificación, restauración, conservación y difusión de los documentos que contiene el archivo histórico que son todos los documentos originales que han producido los centros de gobierno municipal desde el siglo XVII. Esta iniciativa de la UNESCO que se denomina Programa Memoria del Mundo fue creada en el año 1992 y la intención de la creación de este programa fue precisamente preservar el patrimonio documental del mundo que se encuentra envergada en bibliotecas, en archivos, en museos. Y este es precisamente el momento, una oportunidad, digamos, única para que la ciudad pueda poner sus ojos sobre el museo. Lo estamos haciendo desde la política pública, lo estamos haciendo desde la administración con muchísima decisión, pero también es importante que el ciudadano, que la empresa privada, que otras organizaciones de la sociedad civil, que muchas de las fuerzas vivas, entre ellas el Consejo, tenga una nueva mirada sobre el proceso del archivo histórico. Así no se conservan los documentos que tenemos nosotros, pero que también tienen otros archivos de la ciudad y el departamento, se perdería gran parte de la historia local y regional. Y esa historia nos hace como apreciar más lo que tenemos como sociedad. Medellín, todos por la vida.